Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Nuevo look, al parecer todo era una broma por parte del April Fools Day, pero Jin descubrió lo que ocultaba. Mantener tu cabello saludable no es fácil, sobre todo si lo tiñas. Los idols son conocidos por tener una imagen a la moda e imponer tendencias. Durante los últimos minutos en que Joby compartió su foto del pelirrojo, Armin se emocionó en las redes sociales al ver su cambio, pero Jin le contó toda la verdad. El bailarín de BTS dijo que sus fotos eran una broma de April Fools, y aunque las fans se quedaron con ganas de verlo, con sus nuevos cambios de looks, la diversión no se detuvo y hasta le dieron un nuevo apodo. Sabemos que los tintes son muy difíciles cuando se trata de obtener un nuevo tono, pero hay ingredientes secretos que te ayudan y sobre todo son naturales. Jin respondió a sus publicaciones y reveló los tips de bellezas para que Joby pueda teñirse el cabello. Golpea tomate sobre su cabeza para tener este color, LOL. Armin comenzó a llamarlo un tomate con estilo y el idol dijo que se convertiría en También le agradecieron por hacerla reír. Aunque cualquier cosa que se diga este día puede ser falso, los chicos siempre tratan de convivir con sus fans. Y Bambam viene a México con el Mooney City World Tour para 2021. Tras su separación laboral con la compañía JYP, todos los integrantes de GOT7 aprovecharon el tiempo para trabajar en nuevos e interesantes proyectos enfocados en su música en solitario. Bambam filmó con la agencia de entretenimiento Avis Company. Lo presentaron como uno de sus representados. Y una de las primeras actividades fue posar para la portada de la revista Vogue Korea. El 31 de abril, 1 de abril, del otro lado del mundo, a través de las cuentas oficiales del idol, publicaron el cartel del movimiento de Mooney City World Tour 2021. Según el póster, visitaría varios países y 8 ciudades. Pero esta nueva gira tiene un gran secreto especial. Sabemos que ya estás preparando tus ahorros para ver a Bambam en el concierto, pero lamentamos informarte que el cartel para Mooney City World Tour 2021 fue una excelente broma con la que el cantante festejó el April Fool's Day, que es equivalente al Día de los Inocentes. Después de conocerse la triste verdad agache de todo el mundo, tomó las redes sociales y compartió sus primeras impresiones sobre el tour imaginario del artista tailandés. El fandom también mostró su buen sentido del humor. Los internautas resaltaron el profesionalismo del integrante de GOT7. hasta para hacer bromas para el April Fool's Days. Aseguraron que la producción del cartel de Mooney City World Tour 2021 era muy buena y bastante creíble. Otros agradecieron que su país estuviera incluido en la broma y no perdieron la esperanza que tal vez, cuando se mejore la situación sanitaria del mundo, puedan volver a reunirse con su idol favorito. Y las fotos de la revista de Harper Basser de Lisa se eliminaron en las redes sociales chinas porque Blackpink modeló para Adidas. Lisa fue presentada recientemente Harper Basser, la revista de China, y las revistas ilustradas fueron puestas en libertad en los medios sociales. Lisa ha ganado una enorme popularidad en China ya que ha aparecido como mentora de baile para el programa de audiciones de You Do With You, temporada 2 y 3. Después de aumentar continuamente la popularidad, Lisa fue seleccionada como modelo de portada para la edición de Abril de Harper's, la revista Basser en China. En las fotos de la portada que se publicaron recientemente, Lisa mostró un look deportivo combinado con un bralette con chaqueta de cuero y gorra. Lisa llamó la atención de muchos fanáticos chinos con las fotos en blanco y negro, sexy chic. Sin embargo, poco después de que se publicaran las fotos, las fotografías de Lisa se eliminaron de varios medios de comunicación social chinos como Weibo. Se reveló que Harper Basser había borrado todas las fotos. Muchos fanáticos chinos expresaron los perplejos que estaban por las fotos borradas, y algunos de ellos comenzaron a inundar el portal web con comentarios especulando sobre la situación. Muchos de estos comentarios señalaron una razón para la eliminación de las fotos. En China se están llevando a cabo boicots contra las empresas de moda que se negaron a importar o usar algodón de Shang Yang, citando el tema de la opresión, el trabajo forzado y la discriminación de las minorías étnico-religiosas de Shang Yang. Las empresas objetivo de estos boicots incluyen marcas de moda globales como H&M o H&M, Nike y Adidas. Sin embargo, Blackpink todavía está trabajando activamente con Adidas como sus modelos de marca. Actualmente, las fotos de los grupos de China se publicaron en el sitio web oficial de Adidas China y en las cuentas de redes sociales. Según las especulaciones, Harper Basser China parecía haber eliminado las fotos de Lisa porque Blackpink aún permanece como modelos de la marca de Adidas en estas circunstancias en China. Sin embargo, esta no es la primera vez que Blackpink ha sido blanco de críticas desde China. Anteriormente, Blackpink fue blanco de los cibernautas chinos y los medios de comunicación chinos por tocar un panda que se le consideró un tesoro nacional de China sin usar guantes en un reality show. Después de muchas controversias, el video de Blackpink interactuando con el panda finalmente fue eliminado de la web. ¿Y tú qué opinas sobre toda esta controversia? Muchas veces cuando nuestro país lo critican por los fallos o las situaciones que, pues sí, son reales en nuestro país, nos enojamos y tratamos de tirar hate a otras naciones. ¿Pero no será que debemos enfocarnos en el problema en lugar de enfocarnos en las críticas y tratar de superar estas situaciones? A mí no me consta de las problemáticas de China, pero siento que sí se dice mucho acerca de las situaciones laborales en China. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Y J-Hope se ubicó en el número uno en todo el mundo después de que su pelo rojo, April Fools, prank? Pues los fanáticos estaban emocionados de ver la publicación más reciente de J-Hope en Weavers, donde se disculpó por no publicar celcas porque recientemente se teñió el cabello. J-Hope dijo, lo teñí de rojo. J-Hope, por eso no subí ninguna celca. Sin embargo, resultó ser una broma de April Fools. Kobe aclaró a los fanáticos, solo minutos después, que eran incapaces de mentir por mucho tiempo. J-Hope, sí, es el primero de abril. La segunda imagen de pelo rojo también se identificó como una captura de pantalla de este video de J-Hope que tuiteó en noviembre del 2017. Independientemente de su publicación sobre su cabello rojo, los fanáticos de todo el mundo se entusiasmaron con Hoseok en el número uno en todo el mundo, J-Hope en el número dos y J-Hope en el número once. Quedará por ver si el pelo rojo es real o no. J-Hope nuevamente en 2021. Todo lo que nosotros sabemos es que los fanáticos estarán contentos de ver al colorado J-Hope nuevamente en 2021. ¿Y por qué los fanáticos de Jimin enviaron cuatro camiones de protestas fuera de la reunión de acciones de Beat Hit? Los fans de Jimin de BTS instalaron cuatro camionetas fuera de la reunión de acciones de Beat Hit Music en el Hotel Seúl Dragon City Young Sal a las 9 am el 30 de marzo. Están exigiendo una acción rápida hacia los fans tóxicos que publican comentarios maliciosos sobre Jimin en blogs. Los fanáticos dijeron si los blogs maliciosos no se cierran para finales de abril y las quejas no se abordan con éxito, la protesta de camiones frente al nuevo edificio de la empresa continuará en mayo. ¡Eso es una amenaza! Y Jin, el rey de la comedia de BTS, hace una broma en el Día de los Inocentes en J-Hope. Bienvenidos de nuevo al día más divertido del año. El día en el que no se puede confiar en nadie. El Día de los Inocentes. En este día los fanáticos de BTS hacen bromas en redes sociales y esperan con ansias las travesuras que los miembros tienen en mente para ellos. Este año J-Hope publicó fotos de su nuevo color de cabello rojo en Weavers, pero ARMY no tardó mucho en descubrir la verdad. Jin, también conocido como el rey de la comedia, se subió al tren de la broma fingiendo estar sorprendido. También agregó una anécdota divertida sobre el proceso de teñido del cabello de J-Hope. Oh Dios, J-Hope que siguieras golpeando tomates a la cabeza y fue porque estabas tratando de teñirlo. Después Jin le hizo su propia broma a J-Hope pretendiendo ser él, compartiendo esta selfie con la leyenda. J-Hope, una linda forma de decir el nombre real de J-Hope, J-Hope. Por supuesto J-Hope no dejó engañar, pero aprovechó la oportunidad para bromear sobre las magníficas imágenes de su impostor. Wow, J-Hope y Hyun, loco, eres realmente guapo. ¿Por qué estoy triste? Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, compartan este video con sus amigos, dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en todas mis redes sociales y comenta un corazoncito púrpura abajo en los comentarios. Ahí proponió.